¡Eso es la fiesta de Villa Guerrero! Aquí con los guaraches y los paladitos, las pantulas y las chaclas Con toda la gente, con el peder a usar Ya llegó el sacudo y ya se pica ahora La misión de sube, el hijo del pichí Póngase a usar porque ya está aquí Es el cubito loco, es el cubito loco Agua que se pica, es el cubito loco Es el cubito loco, es el cubito loco Agua que se pica, es el cubito loco Suéltame la gente, con el tejer a un cara Ya llegó el sacudo y ya se pica de barada La misión de sube, el hijo del pichí Póngase a usar porque ya está aquí Es el cubito loco, es el cubito loco Agua que se pica, es el cubito loco Es el cubito loco, es el cubito loco Agua que se pica, es el cubito loco Doña Juana la querida y en el cine tiene una pata de palo Mírala como camina Se levanta, muere malugada Agárala la estoba y báilala que báilala Doña Juana la querida y en el cine tiene una pata de palo Mírala como camina Se levanta, muere malugada Agárala la estoba y báilala que báilala Doña Juana, báilala que báilala Doña Juana, báilala que báilala Coma la Juana, báilala que báilala Doña Juanita, báilala que báilala Yo he sido un problema que no puedo responder Mi fegracia me ha perdido Y me llora mi mujer Y a dice a la policía también Y a los periodistas Que la búsqueda y tierra Al volver puede pasar Y le vamos a ayudar Pero no tiene que dar Que el señor tiene que ser Para poderle encontrar A mí se fue con una ballena Sí, con mi madre y lejos Y la boquita de un hipopótamo Sí, con mi madre y lejos Que ha visto como mira una loca Sí, con la piel y suena Ya me deja en casa de la iglesia Levántate, padre goza el voz Es comunista, es jiripista Es mi diabruja, le gusta el voz Yo le suplico a que te la encuentres No me la vayan a registrar Yo tengo un sueño acariciado Y yo le pido a la realidad ¿Qué se quiere con ella? Ay, ay, ay ¿Qué se quiere con ella? Ay, ay, ay ¿Qué se quiere con ella? Porque yo no la quiero, duro no lo que no No la quiero, duro no lo que te quieren No no, tu te culito, tu te culito Agua que te pica ese culito no No llego la dama Puebla la que baila,88 Me pi проис que le ve a ella Mifra pasar la tarde junto con indesgritas Nos vemos caminando, rumbo pa' la lombia y con comodidad, nos tiramos al paso y la hierba se moría, se moría y se moría. La hierba se moría, se moría y se moría. Como no era muy tarde, nos fuimos más adentro, después diciendo cosas, lo que por ella siento y con comodidad, bajamos el asiento. Es que mi se moría, se moría, se moría, se moría. A cero y se moría, se moría, se moría, se moría. Que se mueran los heroes, que se mueran los heroes, que se mueran solititos, solitos, solitos los heroes. Que se mueran los heroes, a veces acabamos la canción. Se muera el boteo Que se muera solitito, solitito, solitito Solito el boteo Yo, 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 yo Yo, yo, yo Yo soy de peor Como tan como nadie me quiere Que haya cierto desordenrows Que el bebé ya me vaya a morir ¡Que se mueran los celos! ¡Que se mueran los celos! ¡Que se muereran truitos, 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 truitos los celos! Una noche de luna, debajo de la cama, salí el temioso loco buscando la guitarra y esta vez se me inflaba y se me inflaba y te pillaba y yoducía cuando se abrió la guitarra se quedó... Una noche de luna, debajo de la cama, salí el temioso loco buscando la guitarra Esta vez te metabas y te retrabas y te espinabas y mi tía donde yo con la guitarra se quedó A ver esa canción que sigue ayúdenos, de esta la aprendimos desde niños todos listos Nadie me quiere, todos me odian, mejor me como un gusanito Le mocho la cabeza, le chupo lo de la gente Yo digo gusanito Nadie me quiere, todos me odian, mejor me como un gusanito Le mocho la cabeza, le chupo lo de la gente Oh my god Que rico gusanito Yo soy un gran marido, viejo lobo de mar Y tengo en cada puerto, mil mujeres para amar Andando en tierras extrañas, muchas veces me enfermé Ya me llevaba a la muerte, pero me rescaté